Un nuevo modelo de formación profesional. Lo decíamos en el capítulo anterior. Todo aquello que nos rodea ha cambiado. Lo denominamos la tormenta perfecta. La respuesta tiene que ser diferente. No podemos seguir haciendo lo mismo. Por eso decíamos, no es una derivación, una mejora, una actualización del modelo anterior. Hablamos de un nuevo modelo de formación profesional. Y ese modelo, ¿qué características tiene? ¿Cuáles son las motivaciones que nos llevan a este modelo? Y cómo, sobre todo como docentes, cómo tenemos que interpretar ese modelo. Vamos a verlo con un poquito de detalle. Bien, está claro que mapeando lo que es la nueva ley de formación profesional y el real decreto de ordenación de la formación profesional, al margen de los borradores que están circulando sobre cómo quedarán los currículos de los diferentes ciclos formativos, podemos establecer que el nuevo modelo tiene dos características fundamentales que, como vais a poder comprobar, lo cambian todo. Lo primero, la formación profesional será dual. Ya teníamos dualidad. Pero era voluntaria. Y era fundamentalmente muy aconsejable, parece, en algunos sectores donde en el centro educativo no podíamos dar o impartir una formación en términos de calidad necesarias porque no lo permitían las condiciones educativas. Bien, a partir de ahora, el nuevo modelo es totalmente dual. ¿Y eso qué significa? Que en la formación del alumno va a intervenir tanto el centro educativo como la empresa. Eso lo que significa es que el alumno no se forma primero en el centro para poner en práctica posteriormente en la empresa lo que ha aprendido, sino que la formación se hace indistintamente entre la empresa y el centro educativo. Así que, fijaros, nueva relación que nos acerca mucho más a las empresas porque tenemos que coordinarnos de cara a que la formación del alumno sea óptima. Y, en segundo lugar, una formación intermodular. A ver, la ley no habla en este sentido de que la formación tenga que ser intermodular. Pero ya veréis que a la luz de los nuevos módulos profesionales y a la luz en concreto del módulo profesional de proyecto intermodular, tiene que ser así. Fijaos que en el vídeo anterior, cuando hablábamos del entorno buca, hablábamos precisamente de la necesidad de comprender todo el sector, de tener una realidad completa, una visión completa de esa realidad. 360 grados. Entenderla es fundamental para poder adaptarnos a la misma. En ese sentido, esa formación intermodular, que es precisamente la que queremos acometer aquí, que es la que cambia nuestra forma de impartir las clases en formación profesional, tendría dos características. En primer lugar, 360 grados, visión completa del sector, de ese ciclo formativo por parte del alumno. Y, además de la formación técnica que le proporciona el ciclo formativo, también una formación en habilidades blandas o soft skills. Todos sabemos ya que las soft skills y, en concreto, las que recomienda el Foro Económico Mundial, están establecidas en 10 categorías. Las 10 que todo alumno de formación profesional, que todo docente, que todo profesional, debería trabajar y cultivar para estar en el mercado. El Foro Económico Mundial habla en el año 2020 de estas. Hablamos de innovación y pensamiento analítico, de estrategias para aprender de forma activa. Fijaros, algo tan difícil como la capacidad para resolver problemas complejos, el análisis y el pensamiento crítico, la creatividad, la originalidad, la iniciativa, el liderazgo y la influencia social, el uso de la tecnología, monitorización y control, el diseño de tecnología y programación, la residencia, la tolerancia al estrés y la flexibilidad, y la ideación y la resolución de problemas. Habilidades que tienen que desarrollar y habilidades que necesariamente ya todos hemos asumido en mayor o en menor medida. Lo que ocurre es que ahora hay que entrar directamente con ellas. ¿Por qué? ¿Por qué con esta seguridad puedo decir esto? Pues fundamentalmente porque esas habilidades se van a desarrollar con instrumentos que ya tenemos a nuestra disposición y que en los últimos años, en los últimos cursos académicos, han ido llegando a los centros. Podemos trabajar de otra manera porque tenemos nuevos espacios, disponemos de aulas profesionales de emprendimiento, disponemos de aulas de tecnología aplicada y disponemos de múltiples metodologías activas que nos permiten trabajar de otra manera. Además, en los últimos años se ha potenciado el diseño y el desarrollo de proyectos de innovación y se ha creado una red de centros de excelencia. Eso obviamente nos está llevando por otro camino. Tenemos que trabajar de otra manera. Pero además, fijaos la exigencia para nosotros. Bueno, la verdad es que la exigencia es para todo el mundo porque el momento que vivimos es así. Pero para nosotros tenemos que estar al día absolutamente en todas las cuestiones que afectan a nuestro sector y a nuestra especialidad. Así que se potencia la actualización permanente del profesorado y por otra parte, se favorece la estancia en empresas. No solo hay que conocer lo que es la teoría, sino también cómo se lleva a cabo en la práctica. Y, como no, nuevo papel de los centros educativos. Nuevo papel porque se abre a toda la población. Porque ahora se va a impartir también formación a toda la población activa. No solo formación profesional, sino también otras modalidades, como veremos en el vídeo a continuación. En definitiva, si os dais cuenta, estamos hablando de otra realidad, de otro modelo de FP y otro modelo de formación. Creo que hay que ser muy consciente del paso que vamos a dar. Y por eso os queremos ayudar. Por eso queremos que entre todos creemos las bases de lo que serán esas prácticas educativas en el aula. Esos diseños, ese diseño de proyectos intermodulares que podemos crear y que podemos compartir entre todos. Y que si ahora mismo hay algunas experiencias de éxito donde obviamente predomina la metodología ETASI del País Vasco, aquí lo que pretendemos es es que podamos crear esa base de proyectos, esa base de ideas para poder ejecutar este modelo de la forma más eficaz posible el próximo curso. Nos vemos en el siguiente capítulo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!